que onda pollitos como están chicos hoy vamos a hablar sobre la pared glue de free fire si esta pared glue saldrá el día de mañana si chicos el día de mañana saldrá esta pared glue que está demasiado buena cabe recalcar que en esta región salió así para poder ganar esa pared tienes que estar dándole giros y en la barrita subirá cada que tú le des y solamente así podrás obtener esa pared glue y tú piensas sacar la pared glue la verdad esta pared se me hizo demasiado bonita y bueno chicos sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo bye